Que mi alma se paga, porque se no se haga quererte, hasta que ella no tenga remedio. Y mi vida dejará tu suerte, como mi camino será un cementerio. Y vas allá, de mi conciencia de esta forma tan absurda, de mi heradiario como echa hasta la ventura. Mi corazón, lo que te doy, con esa fe, viviré sin felicidad. Y llevaré la vida, de no caer más en un vuelo. Haré de todo el interior, luego sincero. Y lloraré, hasta lograr, que algún día ya no te pueda revolver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!